Es de verdad que yo no lo conozco, no sé su trayectoria. Y yo quería decir una cosa más. Lamento mucho que se toque el nombre de una persona sin ni siquiera conocerlo. Y yo jamás hablaría de usted, jamás podría decir esto o aquello de su persona. Nadie le ha dicho que es un mal profesor, por favor. Nadie le ha dicho que usted ha faltado. Porque no conozco su trayectoria, no sé quién es, yo tengo poco más de un año aquí. Y en consecuencia exijo lo mismo. Usted ha tocado mi nombre el día viernes y lo sigue tocando en su red social. Usted no me conoce, o sí. Usted sabe quién soy yo, quién es de dónde vengo, dónde estudié, quién es mi familia. La agenda es, profesor, la agenda es, simple y llanamente que usted no debe enamorar a una alumna. Esa es la agenda. Entonces, perfecto, usted lo acaba de decir, perfecto. Esa es la agenda. Y por qué empiezan a hacer cosas respecto a lo de Tumbes, hablando cosas que no son verdad. Y desprestigiando la imagen de la universidad como institución. Yo aquí he venido a hablar porque en consecuencia a las opiniones vertidas, como anticipo a lo que usted hace todas las noches, es que me han animado a venir. Porque yo no quiero que la universidad se vea perjudicada. Pero claro. ¿Cómo no se ve perjudicada? Si un periodista lo critica y se cree un Facebook, yo te dice no sabe. No sabe acaso. No se puede. Pero cómo no va a saber si sus mejores amigos lo hicieron. Y nuevamente me vuelves a sindicar de algo sin pruebas y imaginando, coligiendo las cosas. Eso debió usted pedir su réplica hace tiempo. No, señor. No, señor. Usted está investigando y usted está en la obligación, como periodista que es, de ir a las fuentes a buscar el descargo de todas las partes implicadas. Pero usted también está en la obligación de tratar los temas con la cara. Yo no quiero ser parte de las cámaras. A mí no me gusta esto. ¿Y cómo le gusta entonces hablar en otra cosa? A mí no me gusta esto. A mí no me gusta esto. Pero en base a lo que usted virtió, tengo que yo dar un descargo. Pero si usted no me busca para poder formular o contrastar la hipótesis que usted genera... Es que nadie le va a creer en Casma que usted como profesor, sabiendo que no puede enamorar a una chica, se enamora y le dice no, retírete de la universidad porque, ¿sabes qué? Yo voy a hablar a todo el pueblo de Casma que recién me enamoré porque se retiró de la universidad. Eso no lo va a creer nadie. Bueno, ¿usted considera que eso es malo? No considero que es malo. Perfecto. De ninguna manera. Pero no puedo utilizar mi condición de profesor para enamorar a una alumna porque hay una ventaja. ¿Usted sabe, usted ha estado ahí y sabe que yo lo he utilizado? Lo dice toda la universidad. No lo dice. Exacto. Otra cosa más. Usted mismo me está dando las respuestas y le agradezco sobremanera. Le invito a que vaya con sus cámaras y con sus micros y veo que tiene mucho personal aquí a la universidad. Somos un canal. ¿Por qué no va a la universidad? Lo felicito. Lo felicito. He ido a la universidad hoy día. A investigar, a entrevistar a los alumnos. He ido a la universidad hoy día. ¿Por qué no hablan con los alumnos? ¿Por qué tienen que desestimar y hablar cosas cuando no van a la información? He ido a la universidad hoy día. ¿Por qué no van a conversar con los alumnos? ¿Por qué no van y preguntan cómo es el desempeño de este docente? ¿Qué es lo bueno que han hecho? ¿Por qué siempre lo malo? Señor, usted es un excelente... ¿Por qué siempre lo malo? Usted dice ser un excelente... Yo no digo serlo. Entonces, es como el párroco nos ha dicho que por culpa de usted hay una pésima coordinación, que está muy mala coordinación de contabilidad. Lo juzga su coordinador de la universidad, el párroco de la provincia. Lo ha dicho nosotros, señor. Bueno, y yo no he visto eso, ni lo he escuchado. En consecuencia, no podría advertir opinión. Entonces, no diga, porque los hombres hablan por sus resultados. Yo no podría advertir opinión. Bueno, es que mis resultados son mis alumnos. ¿Su grupito de alumnos? No, toda la universidad. Yo he enseñado muchos alumnos. Yo no tengo grupitos, señor. Pero claro. Yo no tengo grupitos. Usted nuevamente me está sindicando y nuevamente me está diciendo cosas. Yo no tengo grupitos, como usted lo dice. Es que... Yo me debo a mis alumnos. Que aparecen con un Facebook atacándonos a nosotros. Bueno, usted puede imaginar, y está en su derecho de imaginar y decir todo lo que usted gusta. Y siempre vamos a dar la cara porque tenemos la conciencia en alto. Y yo vengo también de esa misma manera. Y usted hoy día ha ido a la universidad. He ido a la universidad. Y ha pedido hablar conmigo. Ha conversado conmigo. Y bueno, hemos coordinado para que yo esté aquí presente. Ya usted dejó su descargo. La población lo ha escuchado. Y ellos harán. Cada uno tendrá el concepto de usted como profesional. Si le parece bien que se haya enamorado con una alumna o no. Ese es un tema. Usted no está en un delito, lo vuelvo a decir. Pero sabía que... Qué bien que lo diga, señor.